Sí, porque tenemos Milagro Germán. Ay, sí, Milagro Germán. La diva Milagro Germán. La diva de la comunicación dominicana. Milagro, doña Milagro, le puedo decir doña porque ya está bien avanzada. Ella es más vieja que la condesa, ya. Ok, entonces, entonces, mira lo que le voy a decir. Digo, en la televisión. Porque la condesa está una niña todavía. Si usted ve la condesa, se quiere divorciar. Si se la presento hoy, ¿cómo está ella? No, mi amor, hoy ella está dura y culvera. Pero mira, Livington, yo no tengo nada que ver con Mamola, que tú me pones ese sonido. Sí, Livington, tú estás haciendo... Una sopa grande hoy. Una sopa grande y nueve patas de la calle. Livington. Por Dios, si tú vas a hacer algo, hazlo que se puede entender. Ok, y sobre la información que hace rato estás rodando en pantalla. ¿De quién? De... No, mira, no me pongas audio todavía. Mantémoslo ahí, director, que voy a la crónica ahora. Doña Milagro Germán, atención, doña Milagro Germán, una mujer respetada por la televisión dominicana y del mundo, latinoamérica, ¿no? Ya la conoce. Claro. Livington, estoy hablando de doña Milagro Germán. Y se tiene que entender, de mucha cuenta eso. Doña Milagro, usted tiene un medio, siempre en el medio suyo, en su programa, Chévere Night, ¿no? Sí, Chévere Night. Siempre ha criticado las cosas que están mal en el gobierno, en el país, ¿no? No, claro. No solamente el gobierno per se, sino todo lo que sucede en el país. Sí, no, todo está mal, ¿no? Ella lo critica siempre y el pueblo la apoya. Ahora, doña Milagro, dígame a mí ahora, al Internacional, el por qué a usted la suspendieron o le van a suspender el programa semanal o diario. Diario, de variedades. ¿Por qué le van a suspender? Tiene que decirle al pueblo, doña Milagro, ¿por qué? No se me trague esto, doña Milagro. No quiero hallante, Milagro. Ok, pero según tú, ¿por qué fue? ¿El por qué? El por qué, según tú. No, pero según tú, ¿el por qué fue? Ah, pues ponme, director, ¿el por qué viene la suspensión de Milagro, Futura? ¿Por qué? El por qué. Póngala ahí. Dígala ahí. Póngala ahí, dale audio. No, no, en otro video, en otro video. Le están dando seguimiento. Dígale audio. Sobre todo el tema de la votación, porque ahí es donde se ejerce de verdad la democracia y el cambio y la revolución que queremos. Porque ahora, en el 20, nos olvidamos de todo esto. Y esto es fiesta y mañana, Gallo. Tenemos que lograr un equilibrio de las fuerzas políticas en nuestro país. Que un partido no puede dominar todos los poderes del Estado. Y eso es lo que estamos viviendo. La consecuencia de la maldita dictadura del PLD. Eso es lo que está pasando en este país, en esta sociedad. Eso es lo que está pasando. Y nosotros, ciego, sordo y mudo en el momento, en los momentos en que tenemos que actuar y que tenemos que tomar las medidas de lugar, que no podemos seguir votando por el que nos da la fundita, ni por el que nos da el bonogás, ni por el que nos da los 3,50 y el picapollo del día de las elecciones. Bien, ya, ya, ahí se dan cuenta porque no somos indios aquí y no es de este país. Aquí sabemos toda la vaina. Y no es así, yo no estoy acabando nadie. Estoy hablando de que bajen la guardia, bajen la guardia, porque ya aquí son muchos comunicadores que le han, le han jarrado la soquita. Vamos mucho ya. Por hablar sobre la verdad. Sí, por hablar la verdad. Ok, Limitón, por adiós, tú estás abusando. Pero a unión con milagros voy a estar el hashtag que está popularizado últimamente en la cuenta de Instagram, que es República Dominicana Somos Chéveres. Ay, pero ya tienen a uno harto ya de este país, tú no puedes decir nada. Ahora, yo vengo de rebote y rebote, vengo de color visión. Rebotea Telemicro y todas quienes 33 mañana paran a mamora. Ahora, le voy a decir...